A unas semanas de que varias entidades de México vivieran un caos provocado por la caravana migrante, se vuelven a avivar las tensiones en la frontera sur de México, pues un nuevo grupo de más de 500 indocumentados hondureños inició hoy una nueva travesía, con la idea de lograr el sueño americano. Pese a que estaba previsto que salieran mañana, los migrantes decidieron salir este mismo lunes desde la ciudad Catracha de San Pedro Sula con rumbo hacia la frontera con Guatemala, y posteriormente tierras nacionales. Tal es el caso de Francisco García, integrante de esta nueva caravana, quien señaló que viaja con la esperanza de encontrar el trabajo que no tiene en su país. No hay trabajo, por eso uno decide salir para otro lado. A través de la vicecanciller de Honduras, Nelly Jerez, las autoridades advirtieron sobre los riesgos de emigrar de manera irregular y pidieron a sus compatriotas que Ando se dejen engañar. Al pueblo hondureño se le hace un llamado a que no se deje engañar con estos procesos. La funcionaria lanzó un llamado a sus compatriotas de no emigrar, porque, aunque es un derecho, advirtió que son muchos los riesgos que enfrentan en el camino. Cabe destacar que al menos 11 hondureños de los miles de migrantes de la primera caravana que salió de Honduras el 13 de octubre de 2018, perdieron la vida en su intento por llegar a la Unión Americana. Sin embargo, debido a las condiciones laborales y económicas que vive aquel país centroamericano, tientos de personas se han visto en la necesidad de emigrar a nuevos países, incluso, de acuerdo con Noticieros Televisa, se espera que 15.000 indocumentados se unan a esta caravana en las próximas horas. ¡Suscríbete al canal!